¡Chao! ¡Chao! No te detengas, que el mundo gira hoy para los dos Cual triste excusa de cuento infantil Que nos quisiera enseñar Como la sombra añora las estrellas y como el sol Añóralas y diablas por igual No me respondas, no me ciegues, no me intentes reputar o ya verás Vamos, lucha y grita, ven, inténtalo, más sabes bien que siempre fallarás El mundo y sombras seguirá girando aquí No me respondas, no me ciegues, no me intentes reputar o ya verás Vamos, lucha y grita, ven, inténtalo, más sabes bien que siempre fallarás El mundo y sombras seguirá bailando aquí Entre bandos circulares que dirán, de una mierda lecheta La oigo y no puedo evitar, contarla como un chiste más Entre bandos circulares que hablarán, de una reina de furia Un príncipe compásimo y de un soldado que lucha sin voluntad La cantarán, para mi corazón Mi cuerpo vive a grita, ven, inténtalo, más sabes bien que siempre fallarás Soy lucha y oscuridad, pues con sinceridad Todo vuelo a ver yo, aunque sea soñador Hay algo aterrador, que en ti se esconde ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!